Le dije a mi sobrino que dibujara algo random y yo lo terminaba Esta fue la figura que el hizo Vamos a comenzar a hacer y se me ocurrió como si alguien estuviera encima de la bicicleta Pero ¿saben qué? Se me ocurrió mejor hacerlo con Batman y que Robin estuviera encima de él Así va nuestro dibujo que dan También se me ocurrió echarle un poco de color para que se vea un poco más animado Y este es el resultado final ¿Qué opinan ustedes?